hola muy buenas chicos y chicas qué tal bienvenidos estamos en un gameplay que estoy grabando del taxi live que un poco tarde porque este juego llevo unos días digamos que lanzado y bueno he visto bastante gameplay no me atreví a cepillarlo o no pero he visto que bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas muy malas y bueno también no lo he probado yo personalmente lo que estoy jugando lo que he visto en gameplay y ahora pues vamos a ver si en este primer vídeo de introducción más o menos veo cómo va jugándolo personalmente no he empezado todavía en la carrera nueva lo he hecho configurar un poquillo los temas del sonido para que no esté tan alto para que también he estado mirando el tema del volante que no he visto opciones más allá de esto no he visto más opciones más allá de esto que en teoría he puesto teclado volante ya debería estar ahí aunque luego cuando sales para atrás vuelve está otra vez el teclado y otra vez supongo que esto sería amplio simplemente que puedes configurar cada cosa y poco más y bueno el gráfico lo he puesto en épico y esto lo dejamos en 50 que es como estaba viene de serie y luego si vemos que toca algo pues lo tocaremos he visto bastante reviews negativas con el tema del volante porque para empezar hay pocos volantes que todavía funcionen bien en el juego pocas marcas logitex y un máster creo que son de las que mejor funcionan pero así también he visto cosas malas con respecto a ellos que se desconfiguran que no hay muchas opciones de de hecho ya veis las opciones que hay no hay ni opciones tampoco muy allá de de seleccionar controles seleccionar botones y hay pocas pocas cosas de no te sale ni el test de giro no te sale de nada ni la calibración no te sale nada prácticamente guarda y salir pero bueno por lo menos lo que lo que ven siendo él los botones funcionan ahora vamos a ver el juego vamos a la carrera nueva a ver si el volante y la pantalla está en sitio bueno porque la pantalla no verá cámara perdón porque no sé si voy a tapar algo yo creo que un recuerdo lo que he visto los desplentes de sariel y de bueno alguno más por tanto youtube como tweets pues creo que el gps estaba a la izquierda del top y por lo tanto ahí deberíais de verlo ahora lo miremos y si no lo pongas pues movemos un poco bueno elige nombre voy a llamar con vuestro permiso en honor a mi amigo thunder que es el mejor taxista del mundo mundial aparte que también es amigo mío pues que se llama tan bueno no se llama thunder es su apodo es su nick de guerra tiene hecho un canal que se llama del unirider de moto de en el instagram perfil de insta se llama lo thunder no sé la cara de tarde nunca se la he visto se mantiene anormato todavía así que vamos a poner los jovencitos y quitar un poco imaginando empresa empresa esto sí que lo voy a poner algo la empresa de de los juegos de transporte de transporte de transporte transporte por transporte diferente en manco trans pero a mí por el marco taxi casi marco taxi me voy a poner pantumaca ya que en barcelona porque esto no lo he dicho pero es pantumaca cuando se puede poner más me ha cabido bien luego la empresa vamos a ver hay algo de tomate por aquí tanto más de partido pero bueno de aquella manera esto sí puede ser un tomate partido a ver es que pudiera poner uno personal no lo que puedas subir tú no sea mejor puede reemplazarlo con archivo y cambiarlo esto es un tomate partido y decir pero hay que decirlo a ver es que uno clásico así ardiendo yo creo que esto va mucho conmigo está así ardiendo colores de la empresa no está sin barcelona son así así que yo voy a respetar eso con la empresa amarillo y negro cliente vamos a ver qué tal está esto tengo mucho miedo yo personalmente no recomiendo sobre todo que está caro un juego caro vale 30 euros en el que está en vista por 21 22 euros podéis comprar con mi enlace recordar lo que está abajo la decisión y en marx de cd has to offer y hoy en relación a una paciencia está bastante correcta bastante buena en los gráficos están bien son tíos tíos pero bus son que no me recuerdan mucho al bus en el bar con anon forgetable adventure siempre se esté grabando bien porque en la vez estoy un poco ahí apotroficantes pero creo que simplemente la previo no se ve así no el post pero se vea bien hola te damos la bienvenida a nuestra otra escuela antes de lanzarte las posiciones de parcelona tenemos que enseñarte a conducir empecemos bueno el post está producido por nanko nanko no nanko nanko esos son los chinos las empresas estas chinas conglomerate chino de software y hardware también te mando pero lo que está hecho con un estudio que no sé si es español que no me acuerdo el nombre no sé si es español pero me ha chocado que cojan barcelona como ciudad así que puede ser que sean españoles no lo sé no hay que investigarlo vale tenemos que mantener y parece que esto y el futuro podrá interactuar con la cabina de pronto enciende el motor pulsando y ahí arriba vale empezamos a ver el volante con la i es que no es la i del mando de xbox pero esto no es la i puede ser que ha sido un fallo mío ahora lo veremos en los siguientes botones no la i es que me salga la i pero la realidad es un mando de tiene un símbolo de play aquí en el mando no hay en el volante no hay esto está el freno de mano pulsando y cuál es en el volante muy bien ya puedes conducir pulsa acelerar para conducir hacia la zona iluminada que hace delante pulsa para frenar para girar las ruedas con bueno va bien va bien de momento parece que va bien volante te pedí mi duda porque sarien lo que he visto mayormente los gameplay tiene un fanatés y no le funciona no le funciona el fanatés no funciona todavía y es que se acaban la utilización no estoy leyendo lo que dice el payo este porque la verdad es que me la trae bastante floja es un tutorial si pudieras saltarlo es que están enseñando cosas que son muy típicas que son conducir tan novato no soy todo listo aparca el coche de la zona iluminada y pulsa para limpiar la vista creo que me está diciendo iconos de la play que este volante no lleva yo creo que son opciones todo listo aparca el coche de la zona iluminada y la zona iluminada está allí el girar la cámara y todo eso parece que funciona bastante bien va mejor lo que he visto en lo gameplay puede ser por el volante de momento me está funcionando bastante bien mejor de lo que esperaba la verdad se maneja bien no toco el control de momento es bastante potable hasta ahí llegabas este hombre me está tratando como un poco de gilipollas pulsa LR para comprobarlo es un consejo cuando conduzcas por la ciudad utiliza lo intermitente LR no sé si era alguno de estos botones a ver estoy probando porque tiene que ser alguno de estos botones pero claro como tengo las levas no es que dice LR como para adentro no LR este no tiene LR a ver esto lo puedo configurar yo aparte porque esto no es a ver a ver si lo manejo con el con la Q vale voy a hacerlo de momento así a pasar esta parte y luego ya lo configurar y luego ya lo configurar es test y a ver voy a darle un toque para que me diga también puedes buscar la función vistazo para asegurarte que mantener te van a ir a obrar puse L2 y R2 para probarla L2 y R2 esto tengo que configurarlo de cero todo esto porque a ver esto si que va las cosas típicas pero lo que es LR2 y L2 como que no que no va tengo que configurarlo tengo que personalizarlo bueno es entendible todo eso es entendible ya luego le voy a pegar un vistazo a esto le voy a ver lo que hace falta para hacerlo puse X más Q vale esto es para mirarlo yo mayormente aquí voy a usar el ratón porque siempre alterno en el euro también alterno pero bueno también puedes usar la cruceta que también es lo que voy a utilizar seguramente también puedes mirar hacia atrás para inclinarte eso lo he visto antes esto es para mirar arriba mira para atrás abajo en la que hoy encontrarás algunos botones para tener en cuenta que también desde el volante o desde el menú radial pulsate agudar para radial a ver si las luces vale para elegir cada opción presa el botón de acción para salir al menú radial presa el botón de acción recuerda el tiempo se ha deslizado cuando el menú radial se ha deslizado ahora puedes navegar recuerda que el tiempo se ralentiza cuando el menú radial está activo vale las luces puertas a las largas que supongo que se podrán poner luego en botones me interesa bien poquillo la verdad a ver a ver se pueden hacer más cosas aquí bajar ventanilla vamos a bajar ventanilla y subir ventanilla me quedan dos toques parece y 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 vale dice que ahora parca en la zona iluminada cuando quieras empezar el examen el coche hace poquillo ruido no sé si es un híbrido o un semi eléctrico el ruido hace no creo que sea eléctrico porque se oye motor parece o no sea la fricción del asfalto podría ser a lo largo de la línea y aparte de la zona iluminada conduce lentamente contra tu posición en todo momento intenta mantenerte en medio de las líneas no puedes cruzarla tiene un buen acelerón pero se maneja bien creo que yo se iba a manejar pero de momento me gusta llamar la optimización no parece mala es bastante bien a ver hoy eso sí la aceleración hay que controlar la y el escrito del volante para este bueno para el cuadro bastante supongo lo estoy viendo en la cámara está bastante bien y la rueda en la posición máxima a la izquierda y avance lentamente la vez llegue al espacio marcado gira la rueda en posición máxima a la derecha y avance lentamente en la izquierda para hacer cualquier ajuste lentamente mueve el carro hacia atrás y reposiciona el carro hacia la izquierda o hacia la izquierda como necesito vale ahí hacia atrás ¿no? esto es más fácil que un camión porque no llevamos no llevamos caja por lo tanto ¿dónde tenemos que estar? no la cogí de verdad es que no sé si me lo va a coger automáticamente o tengo que darle yo algo claro si es que no me lo pillas no me lo pillas oye que creo que está saltando chispas por atrás se puede ver desde fuera sí autoscola o sea es catalán no? eso parece catalán este hay sentido estamos en cataluña lógicamente está chulo ¿eh? a ver no son coches reales una mola también coches reales a ver si oye el juego tiene un poco de éxito y quien sabe si invierte más dinero en estas cosas voy a hacerlo así de afuera porque lo veo mejor pero 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 lo suyo eh pero no es eso lo suyo es hacerlo desde ay ay cuida desde dentro lo manejo mejor eh más fino así que es verdad que aquí calculo mejor la economía de octubre muy bien vale parque en el espacio marc para empezar la siguiente fase aparca la zona iluminada con los iconos vale vamos a ponerlo dentro otra vez se ve chulo eh no tiene más rendimiento ¿sabes? de eso me me alegra porque en estos juegos el rendimiento suele ser bastante malillo sobre todo comparando con los gráficos de Fairboot porque Fairboot es una optimización y dos juegos que hace esta empresa a mi me gustan esos juegos pero pero la optimización es bastante mal el Tourist el Tourist Bus Simulator ese madre mía que cabredero de cabeza me dio con el tema de la optimización aparcamiento en batería vamos a verlo de fuera un momento vale lo intentamos con la cámara de interior primero eh a ver si me va bien es el mandeja sin ángulo ninguno ya yo creo que podemos ¿no? si necesitas hacer ningún ajuste lentamente caminando hacia adelante y reposiciona el carro a la izquierda o a la derecha como necesito venga vamos a ver voy a aprimir un poco así vamos a coger un poco de ángulo y ahora lo suyo sería que lo viese por el artrovisor a ver si no lo fallo voy a maniobrar un poco voy de puta madre eh voy a a maniobrar un poco y yo creo que casi lo tenemos eh la marcha la lleva automática luego si si después de cambiar quizás lo pongo en manual pero no se si lo podra a la primera eh 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 este cuadrado este cuadrado ya está no? ah se puede tocar los botonticos así si eso me mola eh no me dice más nada ya está ¿no? es una como un motor de combustión me ha hecho algo más eh porque yo no he visto que me haya dicho nada nada eh me gusta el tema este que puedes tocar todas las cosas el aire acondicionado acondicionado bueno yo creo que que podemos pasar el tutorial ¿no? eh ah ya tenemos que ir para antes si está ahí es que eso no lo he leído pero es por ahí antes ¿no? por ahí por ahí por aquí es por aquí supongo pero un control chulo eh eso me ha sorprendido lo veía peor en en gameplay vale es por allí ah se oye un poco el sonido del motor le he bajado volumen para que la grabación no te apara mi voz eh tenemos que llegar ahí ¿no? pero el camino que nos lleva ahí por aquí supongo pero a lo mejor quieren que hagamos un recorrido largo a ver como corre tienen toda la pinta de que quieren que hagamos un recorrido largo vale yo voy por aquí de momento mira ahí había estado el camino de cono ahí pues bueno voy a pasar por aquí a mí no me dice nadie que no mientras que no tiene un cono no me dice nadie a ver eh tenemos que pararlo ¿no? dentro de esto ahí está ahora aprenderás a hacer un cambio de sentido en tres pasos tira la izquierda la posición máxima hacia la izquierda y avance lentamente a ver a ver a ver a ver un poco la situación a ver 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 no sé no sé si he hecho exactamente lo que quería pero a ver 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 eso es cuando no mire la policía cuando no mire a ver parece que hemos completado el tutorial a ver si podemos hacer la parte final del examen a ver a ver la ciudad de verdad buena suerte para arrancar el motor arriba para abrir el mapa Barcelona tiene pinta está bien recreada bastante bien yo no soy de Barcelona a ver si Didak ve esto y me dice si está bastante bien o no Didak aquí sí que tiene que que controlar aquí verás todos los viajes disponibles usa para elegir el icono y la situación de viaje a ver los viajes de aquí por ejemplo tenemos un ahí vamos a ver Amelia Amelia Michel la gente en la barra de paciencia irá disminuyendo gradualmente la barra de San María es la paciencia oye 100 pavos eh ojo no sé cómo sea el largo viaje pero 100 pavos está muy bien no lo que pasa es que notar el precio cerrado eh lo suyo sería callescarle un poco y luego pegarle el vale ya puede ir a coger el cliente pulsa círculo para salir del mapa follow the GPS route you can see on the mini map to the marked point y la ruta del GPS que se muestra en el mini mapa cuando llegues al destino vale hay un GPS en el coche cosa que se ve bastante bien pero luego yo he visto depende del modelo supongo que salir conduce con un GPS yo lo prefiero así yo lo prefiero así la verdad si se ve bien el GPS yo lo prefiero así porque ahí se ve de puta madre la verdad es que está bastante duro el coche por dentro eh espero que el coche que me den luego será una cosa así como esta este ah esto es un taxi ya eh ya que era el coche de la autoescuela vale zona de 50 ¿no? supongo aquí te hay que fijarse en los discos porque aquí no es como un euro que te dice la velocidad máxima en él paciencia bueno aquí hay bastante paciencia todavía tiene más paciencia que yo ese hombre esa mujer es un taxi blanco yo he cogido se ponen los correos de empresa de los taxis de Barcelona he visto que hay daño de vehículos eso también me mola aunque bueno está muy limitado pero no pero es nada que chocaste la verdad es que si te hace mierda el coche se ve no hay que chocar un poquillo se reviente el coche lo que no me gusta mucho es que se oye el motor muy poco no me acuerdo del intermitente a verla eh pero también es para mirar para el lado yo no se si esta es mejor este vale vale aquí esta nuestra primera clienta bueno pues mañana haré directo de esto hoy no voy a hacer directo que el lunes y los lunes aunque dije que al principio iba a hacer y ahora sabes a dónde ir vuelve al punto de destino y recuerda que los pasos son los pasos que son los pasos ocasionalmente un cliente puede iniciar una conversación y dependiendo de las circunstancias la barra de pacedora porque tomar el costo de volante el volante funciona bien de momento luego ya configurare los botones a mi estilo y pasaré lo que me dice el tío este pero pero bueno la primera vez lo quería hacer así a ver como lo pillaba mira vosotros también podéis ayudar a eso los que vayáis a jugar con volante yo ya os digo que estoy dando las impresiones desde el G29 eh luego no se como funcionan en otros pero de momento a mi me ha ido bastante bien lo que no se ya si luego reinicio el juego y tal si se queda guardado porque hay gente que dice a mi nadie a mi nadie la Icaria para recoger ve que te van saliendo viajes pero claro si vamos esta señora hola señora parece la más morena aquí que en la foto eh a ver si se está haciendo una suplantación de identidad un piscin de esos oye pero no me mola no me mola que que me salga todo el rato el cartelico ese de recoger no se camina publicaria está bien que te de indicaciones donde estamos pero pero cojones que te salga en un lado no hay en medio vale pongo el intermitente vamos echando por aquí de momento estoy mezclando teclado y volante luego ya cuando lo configure parece que tengo que echar por la derecha vale a ver que era gira a la izquierda pero no se porque me manda a la derecha bueno yo tendría que ir tendría que ir por carril taxi cuando lo haya cuando lo haya cuando lo haya pero de momento no no veo por aquí ningún así que por aquí no por la siguiente no aquí parece que aquí vale ahí donde tenemos que dejarlo y bueno yo creo que vamos a dejar ya aquí el primer gameplay eh esto ya os digo seguramente grabaré alguno más los próximos días pero sobre todo vamos también a hacer directos así que pasaros por mi canal de Twitch ya sabéis si queréis verlo que algunas tardes que otras entre farming y tal pues iremos también haciendo directos de del taxi este no sé no veo ni como se llama gracias señora eh 5 estrellas madre mía distancia corta la red de Ramón Turro eso me gustaría que fuera Murcia si sacara un DLC de Murcia me lo pillaba esto de ser de esta ciudad me imagino de ser de esta ciudad y ver todas estas cosas tiene que estar ¿verdad? tiene que estar guapo yo va a tener esta alguna vez pero no me la conozco la verdad me he movido un poco por allí pero otra cosa es moverse y otra cosa es conocerla bueno chicos pues lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado dejadme vuestro like si queréis que vaya subiendo más para saber si os gusta para dejarme un poco de feedback y si no os gusta oye me lo podéis dar de like o decidme en los comentarios que no os gusta que os gusta todo lo que queráis entonces bienvenido toda la información que me podéis dar sobre el vídeo o si me queréis que me deje el flequillo largo también me lo podéis decir lo que queráis pero eso va a ser complicado bueno Zagarin y Zagarin muchísimas gracias ha sido un placer espero que os haya gustado yo creo que el volante está bien lo que ahora me estoy viendo que hay otra para el retrovisor pero bueno el retrovisor no lo he combinado mucho pero se ve bien el tema de los retrovisores me ha sorprendido eh para bien yo en gameplay lo había visto más cutre y de momento lo he visto bien lo había probado sí que es verdad que lo veo un poco caro el Steam vale 30 euros pero en el Steam Gaming el precio del Steam Gaming está bastante bien que lo tenéis por 22 euros recordad que tenéis en la descripción el enlace pues lo salga más baratico y que a mí ya para eso me ayudáis comprando con ese enlace muchísimas gracias a todos un placer hasta la próxima chao nos vemos